La verdad que cuando empezás a recorrer distintos lugares de la provincia de Buenos Aires ves la desidia que hay en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires donde durante muchos años no ha ido ninguna representación gremial. Porque es fácil, yo siempre digo que hay lobos y esperan que el gallinero esté todo en orden para querer entrar, pero mientras tanto cuando las gallinas andan sueltas, nadie hace nada. Yo me recuerdo acá, acá hace 13, 14 años terminábamos una faena de 9, 10 horas por día y lo único que teníamos era un vaso de agua. Y lo único que nos decían, bueno, si decimos algo levantamos la bonos hechas. Así empezamos a trabajar y así conseguimos los 1.500 afiliados que hoy apuestan a este gremio con sus típicas, creo, controversias de que por ahí alguno no coincide y en vez de venir a hablar por ahí sale por alguna red a decir algo. Pero bueno, somos democráticos que digan lo que quieran. Siempre nosotros vamos a dar la cara y siempre más vamos a luchar y demostrar que se puede, que se puede trabajar, que se pueden hacer obras, que se pueden empezar proyectos como el proyecto del Centro Cultural. Centro Cultural hoy, me está diciendo Matías, cuenta con algo de 300, 350 chicos ya y bueno, estamos haciendo toda la documentación correspondiente para registrarla como corresponde. Eso también es trabajo, eso también es compromiso, compromiso con nuestra gente, con nuestros afiliados, compromiso con el pueblo de Salto. Porque también van muchos chicos de... Hijos de no afiliados. Hijos de no afiliados. El sindicato, yo siempre dije que quería tener un sindicato de puertas abiertas y poder hablar con todos. Pero también cuando tenemos que decir algo, lo preguntamos. Porque hay muchas cosas que a veces nos interesan y por qué se abandonan. Pero bueno, ¿por qué nosotros no abandonamos nunca la lucha? ¿Por qué nosotros siempre decimos lo que sentimos? Porque es nuestro estilo y no lo vamos a cambiar. Y mientras estemos en la conducción, vamos a conducir, pero a conducir como corresponde. Y siempre demostrándole al trabajador que sus aportes vuelven en beneficio. Muy bien, gracias Miguel y muy buen día para todos los trabajadores. Que siga la situación como está en Salto, por lo menos, que es muy diferente, como bien marcaste, a muchos otros lugares del país. Y ojalá todos también pudieran mejorar en este año muy difícil y que se avizora lo va a seguir siendo. Yo creo que debemos ser agradecidos a Dios por las buenas industrias, por la cantidad de trabajadores que todos los días saben que el sueldo lo tienen seguro. Por cada familia de la carne que en su mesa no falte el pan nunca. Que siempre los alimentos para la familia de la carne esté sobre la mesa. Y no solamente para ellos, sino para todos. Y bueno, gracias a Dios que en Salto tenemos Salto. Y lo que encuadra el sindicato de la carne, los trabajadores están contenidos, los trabajadores son atendidos y los trabajadores tienen su representación como corresponde. Muchísimas gracias y feliz día.